Se le acaba de cerrar del todo y pensaba yo Si es que no queda nada El casco es como la ortodoncia, ¿no? ¡Ay! ¡Joder! ¡Vindo, vindo, vindo, vindo! Mira, mi padre os va a dar el testimonio ¿Cuesta o no cuesta? Yo me he tirado 20 minutos para que se ponga un zapato Buenos días sin fiebre ¿Os acordáis que operamos a Oscar el miércoles? Bueno, pues el jueves por la noche se ha puesto con fiebre Y el viernes por la mañana, 38 y medio Y todo el ojo supurando así sangre y guarería de esta que tienen que echar Digo, ya está Digo, como me dijo el médico que hiciéramos vida normal Hemos ido a la piscina y se la ha infectado Digo, ha sido una cagada el haber ido a la piscina Digo, ya verás Y, a ver, estuvo todo el viernes con fiebre Que sí que le subía y le bajaba Pero el niño estaba bien, animado y tal Y luego ya el sábado ¡Pum! Se le quitó la fiebre Y de repente se levantó sin nada de fiebre Digo, bueno, pues qué virus más raro y tal ¿Sabéis quién estaba con fiebre ayer, no? Todo el día el pobre con fiebre Y qué pasa? Que, bueno, todo el día y toda la noche Y qué pasa? Que cuando tienen fiebre Tengo que quitarle el casco Porque el casco hace que les aumente mucho la temperatura Entonces, nada, hay que quitarle el casco Así que lleva 24 horas Bueno, lleva más de 24 horas sin el casco Mira, le llevé ayer al médico Esperad un momento No soy capaz de abrir esto yo sola Total Que le llevé ayer al médico por la mañana Y, claro, le saqué sin casco Qué raro le veía Es que como que no le reconocía No me, o sea, no me daba la sensación de que fuera Héctor Una sensación súper rara, súper rara Pero es que no sabéis lo que le pasó Que para sacarle a la calle Claro, de repente tenía todos los pelos todos revueltos de toda la noche y tal Y digo, vale, para llevarle al médico Digo, le voy a descentar un poco Le peiné Fue la primera vez que le peiné para salir a la calle Porque antes de ponerle casco iba rapado No tenía pelo, iba rapado sin pelo El pelo le empezaba a crecer con el casco Y ayer fue la primera vez que le saqué a la calle con pelo Sin casco Y le peiné Qué sensación más rara Y cuando se lo he puesto esta mañana Qué tontería, ¿eh? Pero que he sentido hasta alivio y todo Que no sé, que no me acostumbro a tenerle sin el casco al pobre Y además, ¿sabéis lo que pasa? Que como el casco es como la ortodoncia, ¿no? Cuando tú te quitas el aparato Cuanto más tiempo lo lleves fuera de la boca O sea, quitado Pues luego cuando te lo pones te molesta más Y me daba como cargo de conciencia Digo, a ver si luego le va a molestar ahora Cuando le ponga yo el casco Fíjate qué tontería, ¿eh? Hola Claro, estamos a finales de julio A mediados de septiembre Creo que como el 14 o el 12 O una cosa así Tengo revisión con la neurocirujana Y ahí ya le programa el TAC Para noviembre Porque en noviembre previsiblemente Es cuando se le acaba de cerrar del todo Y pensaba yo Si es que no queda nada Si es que quedan cuatro meses Para que empiece a verse un poquitín el final Porque bueno, no saben si será noviembre Si será diciembre Ya sabéis que esto depende un poco de cada niño Cuando termine de cerrar la cabecita a cada niño Y yo pensaba, digo Madre mía, si es que volvemos del verano Y en cuestión de X meses ya le quitan el casco Fijaos O sea, que es que llevamos casi diez meses con el casco Es que es una pasada, ¿eh? Qué prisa tenemos para todo, ¿verdad? Yo la primera, ¿eh? Que cuando le pusieron a Héctor el casco Nada más que me fijaba en el final De ahí, madre mía, ¿y cuándo se lo quitarán? Y a ver si para el verano ya no lo lleva y tal Yo la primera que me fijo en esas cosas Y mira, ahora ya estamos llegando al final Fíjate que bien Y ahora acabo de llegar el cirujano Que he dejado a mi padre Bueno, he dejado a mi padre Solo con los dos enanos Y acabo de llegar el cirujano Y otra vez más las prisas Que nosotros las prisas para todo Y claro, yo le decía que Jolín, pues que no me termino de ver Que no me termino de ver bien Porque, y claro, me ha dicho Dice, a veces es que no hace tres meses Todavía ni que te he operado Y dice, todavía tienes inflamación Todavía no está el pecho como tiene que estar En fin, que todavía le queda Y uno de mis miedos era Que hay un pezón que sigo sin sentir Yo creo que alguna vez lo he contado Y semeaba porque le digo A ver si me voy a quedar con un pezón de cartón Y semeaba y me dice que no, hombre Que me pasa a mucha gente Dice que al principio no tiene sensibilidad Y luego poco a poco se va recuperando Y como son dos operaciones distintas Porque me tuvo que hacer la operación De un pecho de una manera Y de otro pecho de otra Pues claro O sea, como que hay que pues eso Que hay que darle tiempo a las cosas Así que he dejado a mi padre aquí Con los dos gordetes A ver, a ver con qué me encuentro ¡Eh! ¡Hola! ¿No te quieres vestir? ¡Hola! ¿Qué le pasa a este niño? ¿Se ha enfadado? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfadado? ¿Ya ha venido mamá del médico? ¡Tst, tst! ¿Estás enfadado? ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién ha encendido la luz? Oye, nos vamos a la calle ¡Pues apaga la luz! ¡Apaga la luz! Muy bien ¿Tú estás enfadado hoy? ¿Qué te ha pasado? ¡Qué bien! ¡Qué bien, ¿no? ¿Y quién es este niño guapo que hay aquí? ¡Ay, qué guapo te ha puesto el abuelo! ¡Ay, qué guapo te ha puesto el abuelo! ¿Dónde nos vamos? ¡Ale, una vueltecita que hace buen día! ¿Qué tal, Aire? ¿Hace muy buen día? ¿Qué tal con los dos, abuelo? ¿Bien? Se ha despertado hace un cuarto de hora ¡Ah, pues te he chupado! Pero me ha hecho entrar toda la mañana cada dos por tres a por los coches y al final se ha despertado, claro Bueno, pues a mí ya me ha puesto Oscar esto porque hace mucho frío hoy que es que están sus coches y su pista de car está en la habitación de Héctor Entonces estamos un poco ¿Eh? Estamos un poco moviditos y vamos a la calle La película no la ha visto, ¿eh? Toma tu toalla Toma tu toalla Toma tu toalla Es un sinvergüenza Toma sinvergüenza Mira, ahí saca este pantaloncito para que se lo ponga y eso es una mierda Una mierda, para ti Conseguimos salir de casa Decidme que a los vuestros también hay días que les da un flash ¿Les da un flash? ¿Esto no te pidas? Sí, ahí los tengo Hay días que cuesta salir de casa, ¿eh? ¿Hay días? Mira, mi padre os va a dar el testimonio ¿Cuesta o no cuesta? Yo me he tirado 20 minutos para que se ponga un zapato 20 minutos O para que se vista 20 minutos Horrible Me dice Horrible Pero tú todos los días te pasa esto Todos los días Todos los días Porque le ha dado el sol Oye, ¿quién se va a la playa? Yo ¿Con quién? Con la abuela ¿Y con mamá? No ¿Esto para qué es? ¿Y solo el abuelo y la abuela? Para sericero para quien fuma Oscar, ¿solo el abuelo y la abuela? Yo ¿Y mamá? Papá Mamá no ¿Y Héctor? No ¿Tampoco? No ¿Y qué vas a hacer en la playa? Papá no ¿Papá tampoco? Mira que voltereta Mira que voltereta He mordado ¿Qué? Mira, vamos a enseñarles una cosa Vamos a enseñarles Porque tú poco a poco Antes Hace poquito Empezó Le pillé Que se había cogido los pies Mira ahora Se los está cogiendo otra vez Que bien Que agradable Una escoba en mi cara Hola Que sí que estoy hablando de ti Y eso Que se empezó a coger los pies Y no solamente que se empezaba a coger los pies Es que el otro día coge y hace con el dedo Y se lo llevó a la boca Y empezó a chuparse el dedo Entonces claro Ahora le pico Le doy con el dedito Y ya enseguida hace ¡Pum! Y se lo va cogiendo A ver Los bebés empiezan a los cinco meses A cogerse los pies O al... Él tiene casi catorce Ya empezaba ahora Pero bueno Muy bien Venga Aquí la mano Vamos Venga arriba Arriba Venga sube Venga sube Arriba Arriba Pero tú Tú Tienes que subir tú Arriba Oscar Venga Ahí 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 arriba Está agarrado Está agarrado mamá Sí Estáis agarrados ¿Tú le ayudas a Héctor a subir? ¿Tú sabes subir o no? Si Oscar Oscar muchas veces le dice Mira Héctor Se hace así Y tú le enseñas a subir ¿A que sí? ¿Cómo se hace? Pues eso Lo que os decía Que el otro día le pillé Que se apoyó él solo ¿Y tú? ¿Quién fue? ¿Puiste tú? Si te pillé Yo no te había Yo no te había ayudado ¿A que sí? ¡Pollo Pepe! ¡Bien! Venga Lelo ¿Sí? ¿Se ha quedado pegado? Sí ¿Sí? Bueno ¿Y por qué Pepe? Mamá ¿Te lo cuento yo? Venga vale Pues poneros ahí Que os voy a contar el cuento Vamos a ver si lo hace Lo que os decía Que el otro día le pillé Que en la puerta de fregaplatos La dejé abierta Y como es más bajita Se apoyó Y se puso de pie solo Aquí Venga a ver ¿Cómo te pones de pie? Venga Venga tú solito Amor Loki Enseñales ¿Cómo te pones de pie? ¿Qué? Venga Arriba Mira Toma A ver si llevas aquí Venga Arriba Arriba Vamos arriba Venga 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 Al bolillo Vamos Uy Casi Venga 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 Casi Oh madre mía Tu hermano ha desmontado el salón Venga Un poquito Un poquito Aquí Vamos Así Así con los pies Así Venga arriba ¿Dónde vas? Se ha cansado Pero habéis visto que ha hecho el gesto Pues el otro día se ve que se animó Y de repente me lo encontré de pie En el En el regaplatos Son todo pequeños pasitos Que son súper pequeños O sea Súper grandes para él Ay mira Que lo intento otra vez Venga arriba Venga Venga Si lo vas a conseguir Machote Vamos ¿Ya te has cansado? Uy Uy Bueno pues no ha querido Pero yo creo que un día esto es lo Yo creo Que cuando ya lo hacen una vez Abren la puerta y ya dicen Uy Por esta puerta ya puedo pasar más veces Así que lo voy a seguir haciendo Os voy a enseñar Lo que he hecho de comida en un momento Que esto se me da A mí se me da de bien Descongelar un tupper De canelones de mi madre Que te mueres Esto tiene una pinta He hecho un poco de trampa Pero es que me ha quedado un poco pesado Bueno Imitación pura y dura ¿Qué hago con estos niños? ¿Los castigo a los tres? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Castigado los tres sin postre No yo no Yo no Castigado los tres sin postre Que tengo mi dieta de 10.000 calorías Muy mal Papá he comprado otro melón ¿Cómo están? Los canelones Los canelones ¿Cómo están? Yo creo que es el toque del queso Que le he echado yo Sí Le he echado así Así en espiral Qué buenos están Bueno por cierto Hola Que ya se me ha acabado la pata ¿Qué van a decir eso? A partir de ahora no me veréis casi nada Otra vez Y dirán Menos mal Ya nos hemos empezado este Y encima cuando me vaya a la playa Le voy a estar Se ríe Que te ríes Hola Que cuando me vaya a la playa Que vas a estar 15 días sin nosotros Uy Esto sí que sigue comiendo Sí que no hace falta Que ha sido que echar menos Se le ha currando Se va de casa rural con los amigos Me va a echar un montón de menos Bueno Eso son un día El resto estoy currando Vamos De lunes a sábado currando Y el sábado luego voy a verles Así te vas a venir a la playa un poquito Sí Para que se haga más ameno Al final me voy a ir 15 días A la playa Oscar se va con mis padres una semanita antes Y yo me voy a ir 15 días Ya que es el último año que no voy a trabajar en verano Pues lo voy a aprovechar Luego ya en septiembre empieza Lo bueno Empiezan curvas En septiembre Que digo que antes estaba contando Que Que jolín Que estaba ahí pensando en lo del casco Y digo Si todo se prevé que en noviembre Que es donde nos dijo la neurocirujana Que es cuando íbamos a quitar el casco Pues que quedan 4 meses No queda nada No queda nada Es que nos ponemos Nos volvemos del verano Y a septiembre Que es cuando tenemos cita con la neurocirujana Y en cuestión de nada Habrá que montar una fiesta Y prometo un super vídeo Para celebrarlo Ahí vamos a montar una Ya verás tú Ya verás tú Vamos a mandar el casco a la luna Sí No, pero a mí me gustaría guardar los cascos No, no, no Lo vamos a guardar De hecho me dio una seguidora Me dio una idea Que igual lo hago Que es para guardarlos en el tiempo Y tenerlos como siempre visibles Y de una manera un poco simbólica A ver si lo hago A ver si me animo a hacerlo Yo no sé si lo hice No No, no Bueno, vamos a ver si acabamos de comer A mí me queda esto Sí, a mí esto Que me vea frío Mi momento Están los 3 ya dormidos Bueno, no sé que se acaba de ir Ya hemos dejado los 3 dormidos Cosas que yo me pensaba Que Oscar con lo tontorron que estaba No sé yo si se iba a dormir o no Porque no sabía ni siquiera si iba a comer Porque estaba un poco cruzado Pero luego hemos llegado a casa Y bien Y hemos estado haciendo el puzzle Y tal Hasta se va a estar haciendo el puzzle con él Y fenomenal O sea que ya se ha centrado Es que Oscar Hay veces que es dificilillo No creáis Y Héctor también ha comido todo Y ahora Los 3 a dormir Y ahora Llega mi momento Y Llega el momento De decidir Que serie Empiezo a ver Porque ya me he acabado todas Y el otro día me quedaba en 3 o 4 capítulos Del cuento de la criada Ay Pero lo acabé ayer Dios mío Hasta el año que viene No tenemos el cuento de la criada Me voy a morir Dios mío Me encanta Si no lo habéis visto La recomiendo El cuento de la criada Es una pasada de serie Así que Nada Nos vemos otro día En otro vlog Muchísimas gracias Por acompañarnos Otro día más Que sois un 10 Un 10 Así que Ya sabéis Suscribiros Darle like Y darle a la campanita Que no cuesta nada Mua